Vamos a hablar del juez peinado, que a pesar de las amenazas, a pesar de los dossiers, a pesar de las órdenes, según este empresario de las cloacas de Moncloa, que ha dado Pedro Sánchez, de acabar con el caso Begoña Gómez y de sus hermanos, sea como sea, sigue investigando. Dice, el juez indaga en el patrocinio a la cátedra de Begoña Gómez y pide a la coprutense que informe sobre sus pagos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis María Pardo. Buenas noches, don Luis. ¿Cómo está usted? Jesús, buenas noches. María, Fran y todos los que estés ahí en plato. Buenas noches. Cuéntenos usted qué es lo que busca el juez peinado indagando en los patrocinios a la cátedra de Begoña Gómez. Bueno, desde el principio el magistrado se ha centrado exclusivamente, o de manera casi exclusiva en la investigación en la complutense. Esto, bueno, los medios de comunicación han ido informando al respecto y, bueno, parece que sigue con esa línea, ¿no?, de ver que esos alumnos, ¿no?, esos centenares de alumnos que tenía esta señora en la complutense y todo indica que quiere seguir en esa línea de saber qué pasó en la complutense, cuántos alumnos tenía, cuánto dinero se gastó, por qué se hizo una cátedra sin que ella pudiera ser catedrática, etcétera, etcétera, etcétera. Y con lo que estabais hablando ahora de las escuchas y todo esto y ha salido el nombre de Pepiño Blanco, que os he seguido por ahí. Esto es muy curioso, ¿no?, que al final siempre sean los mismos del Partido Socialista los que están metidos en todos los fregados y parece ser que van a estar metidos también en estos fregados de Begoña, de Coldo, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, eso sucede realmente en este país. Quiero seguir haciéndote preguntas sobre el juez, porque sigue la investigación. Dice que el juez pide a la complutense que diga cuánto pagó Begoña Gómez por dirigir la cátedra. ¿Se sabe lo que le pagó la complutense a Begoña Gómez por dirigir la cátedra? Señor Pardo, parece que no nos escucha. No te escuchamos. Póngase el micrófono cerca de la boca, si es tan amable. A ver, adelante. Parece que tenemos problemas. Vamos a cortar. ¿Ahora me escucháis? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Cuánto cobraba Begoña Gómez? Estamos hablando del... Parece ser que dijeron que quería cobrar más de lo que podía cobrar, ¿no? Fueron las últimas noticias que salieron y se quedó en que básicamente pretendía tener unos emulmentos mayores de los que podía tener y la complutense le dijo que no. A mí lo que me hubiera gustado es que la complutense esto se lo hubiera dicho al principio y no cuando se hubiera abierto una causa judicial contra ella. Y esto dice mucho también de la complutense y de la responsabilidad que tiene, claro. Pues, señor Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. A ti, Jesús. Un abrazo a todos. A ti, Jesús.